bueno que espero ya ya ha venido ya hemos llegado el barco al puerto y esto esto es lo que nos ha dado la más la verdad que la verdad que no está mal porque las jaulas están recién puestas desde allá y es normal que el primer día que eso que los animales extraña extraña la jaula y eso y el primero comen fuera antes de entrar dentro pero pero ha estado bien no 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 hemos yo malo de esto ni hemos sido bueno bueno ni hemos sido malos malos y el malo está malo en el bueno tan bueno bueno vamos a empezar a contar sí 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 maría cuenta bueno que espero y contando y contando vosotros también por si yo me equivocara no me líe bingo 12 13 15 y 17 14 te quieres callar 15 16 17 8 8 9 12 12 12 que no perdemos la cuenta 12 más 1 15 y 2 21 bueno maría que no cuenta cuenta en serio de verdad 22 creo que llevamos es que ya me han liado 22 campano decírselo campano decírselo a vosotros la maría la maría salida ¿Por dónde vamos? 25 Si es que no para 26 La paro 48 la negra 26 27 28 y 29 Pero pues Pues todo eso La María dice 29 Yo creo que son más Pero bueno Decídselo a vosotros Mi gente ya Ya están los bebederos Antes de ir esta mañana ya les dejamos Los bebederos del agua limpio Las torvas de la comida Las torvas de la comida llenas Y ya está Ahora los animales ya Se relajan aquí Y luego a tarde ya salen por aquí A beber, a comer, a platicar A platicar Se pasean aquí en el calustre ese Mi gente Siempre, siempre para arriba Os queremos No, mira este María Este se ha quedado Ay, que hay de ayuno Mira, campero Este Este no quiere irse Víjalo Hola Hola amigo Vete para allá con la María Corre, corre Adiós, conejo Mi gente Siempre para arriba Os queremos Siempre para arriba Gracias por ver el video Gracias por ver el video